Y tras otorgarse tres amparos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, escuche bien, se autoprotegieron del proceso de antejuicio en su contra. El pasado viernes, en Pleno Extraordinario, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la solicitud de antejuicio presentada por el abogado José Roberto Guzmán Hernández en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Gloria Porras, Neftalí Aldana, José de Matabela y Bonerje Mejía. Horas después, en el Congreso de la República se integró la Comisión Pesquisidora que recomendaría retirarle o no la inmunidad a los togados. El abogado denunciante presentó una medida cautelar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que los magistrados de la CEC no decidieran por sí mismos en el proceso de antejuicio en su contra. Sin embargo, a las 8.30 de la mañana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunieron en Pleno. Cuatro horas después, se dio a conocer que los togados otorgaron tres amparos provisionales deteniendo el proceso de antejuicio en contra de los togados Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerje Mejía y Francisco de Matabela. Los magistrados en mención se autoprotegieron del proceso de antejuicio en su contra, pues la resolución fue firmada por los magistrados Gloria Porras, Francisco de Matabela, Bonerje Mejía, José Maynor Parvusén y María Cristina Fernández, mientras que los magistrados Neftalí Aldana y Dina Ochoa se inhibieron de conocer las acciones de amparo. Por otra parte, el magistrado Henry Conte se ausentó. Con esta resolución se detiene el trámite de antejuicio planteado en contra de los togados, porque a criterio del abogado Guzmán Hernández es ilegal el amparo que otorgaron al Ministerio Público sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, en el cual ordenaban excluir a los candidatos que tuvieran señalamientos. Además, la CC ordenó al Congreso de la República que en un plazo no mayor a 12 horas se remita al expediente original del antejuicio para ser resguardado, mientras dura la tramitación de garantías constitucionales de mérito. Además, se ordenó a la Corte Suprema de Justicia que remita la documentación en la que se indique la forma en la que quedó integrada al momento de conocer y decidir sobre la diligencia de antejuicio.